¡Claro! ¡Hijo y tocayo además! ¡Hijo y tocayo! Oye, trajiste postrecito. Te dije que iba a traer el postrecito. A ti que casi no te gustan los postres. Oye, es que todo... Todo contrapunto. Cocinas rico. Sí, pues es que hicimos... Bueno, hice algo especial. El arroz siempre me gusta hacerlo diferente. A veces me gusta hacerlo a la jardinera. A veces me gusta inventar. Porque me gusta mucho hacer este tipo de inventos donde se sazona con perejil, con laurel, etcétera, etcétera. Y me gusta revolverle ahí para que sepa rico. Y puedo regularmente me sale bien. Yo sé que sí. Ya sabes que en mi casa hay otra gran fan de la cocina. Hay una puerta aquí con cuidado. Que opina muy bien de tu cocina. ¿La cierro? Vamos a cerrarla, por favor. No te vayas. Ah, sí vas a cerrar. Adelante, adelante. Gracias, gracias. Adelante. Primero las damas, después los niños y al final los hombres. No modo. Así es. Niños y mujeres primero. Nos toca perder. Pues no es por nada, pero hoy vas a comer muy rico. No lo dudo. No. De verdad. Oye, y además vengo con la... Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, llegando ya. Huele delicioso. Gracias. Gracias, gracias. Te esperan. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 Miguel Luna, Claudia Espinosa. Ay, gracias. Una nueva... Hola, integrante. Una nueva adquisición integrante. Ay. Marían, Verónica, Núñez. Gracias. Ahí en la cámara está Diego Gil. Hola, Diego. Buenas tardes. Sí, vamos a comer. Sí, donde tú me digas. Bienvenida. ¿Dónde me sientas? Pues tú eres la principal, así es que te toca. Ah, gracias. Permíteme. Gracias. Por favor, somos caballeros antes que nada. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Dónde puedo poner mi bolsa? Pásame de aquí, la guardamos de este lado. Vamos a sentarnos, muchachos, por favor. Sí, por favor. Y colocamos aquí el micro para que todos hablemos. ¿Cómo ven a Leslie? Díganme la verdad. Por favor. Me llamaba la atención ayer cuando pusiste tu Facebook. Inicia la carrera más importante. Divide con los tenis, mil puestos y todo. Te estabas poniendo los tenis. Es una fotografía. Es una fotografía. Padre en el amanecer. ¿Tú no eres puerco? Sí. Ah, pues esto es un pico adobo de cerdo. Qué rico. Me preparé, que primero me habían puesto el arrocito, pero bueno, no me importa. María. De este lado, María. Gracias. Ay, ¿qué quieres? Está bendito. Gracias. Está bendito. Gracias. Si no te gusta, me avisas. No, no te preocupes. Lo veamos. María, tú de este lado y de este lado, Claudia. Así es más fácil. Así, la foto del amanecer. ¿Es Chetumal? No, es Chetumal. Chetumal. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio en la mañana. Sí, por favor. He intentado en diferentes momentos del día. Ya con eso. Pero donde siento que mejor te... Te llena energía. Te llena energía. ¿Sabes qué? A veces me iba a correr en la tarde, en la noche. Sí. Y regresas así como un acelerado, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que sí está padre hacer más. Tarde más noche es natación. Porque ahí sí sales como listo para dormir. Pero para ir a correr y eso en la mañana. Y como que me he acostumbrado a hacer ejercicio siempre en la mañana. ¿Alguien que le ayude a Diego, por favor, a camarografiar? Y sobre todo, ¿no? ¿Por qué ejercicio en los tiempos actuales, no? Siempre, ¿eh? Siempre. En mi casa, en mi familia, mi papá es muy dado a hacer ejercicio. Mi mamá, la verdad, no. Mi hermano sí le gusta el deporte. Obviamente, como aficionado. Y también practica. Y es bueno, ¿eh? O sea, a él le gusta el fútbol, el voleibol, el tenis, el squash. O sea, Edgar sí le entra a todo. Mi papá también. Y sí entrena comúnmente, ¿no? Edgar. Edgar sí. Sí, es muy disciplinado también. O sea, él también es de los que le gusta levantarse temprano. A las seis de la mañana ya está despierto y ya se tomó un café al menos y ya, ¿no? Y sí, le gusta. ¿Y cuál es el deporte que practica? ¿Yo? Pues, de niña fui gimnasta olímpica. ¿Ah? A partir de los seis años hasta los trece años. ¿Qué te tenés? De hecho, aquí en el estado fui seleccionada estatal. Llegué a competir a los nacionales. Y literal, llegué a competir, pero no me dejaron competir. Ahorita te cuento por qué. Pero, este, sí fui a muchas competencias en la penis. ¿Cuál es tu especialidad en deporte? En deporte, bueno, en ese momento que hacía gimnasia, lo que más me gustaba era hacer piso. Y sí, la verdad es que tuve muchas... ¿Qué es la gimnasia rítmica, no? Olímpica. ¿Pero rítmica en piso? No, no. Es de acrobacias. Sí, usas música y es parte de la calificación. ¿Cómo se llama? Es el caballo, ¿no? Hay caballo, piso, barras y viga. Eso. Y es... Bueno, cuando... Digo, fue campeón o algo así. Digo, también. Digo, de Verónica, que trabaja con nosotros. Ah, parte también del equipo nacional de Quintana. Bueno, estatal de Quintana Rock. Ay, que también. ¿En gimnasia? Sí. Ah, mi padre. Como desde los 5 hasta los 9, por ahí. Yo a los 13 lo dejé. Y después de que dejé la gimnasia, dije, ¿ahora qué hago, no? Y me metí a valer. Y, o sea, porque me encanta y me encanta bailar y al final es un arte y todo, ¿no? Pero de estar acostumbrada a corran esto, lo otro, a estar parada así, yo decía, no. Entonces, tuve un tiempo, luego cambié a jazz, tap, o sea, pasé como por varios. Pero al final lo dejé, luego hubo un tiempo que no hice nada. Luego cuando ya te deja de valer gorro dices, no sé, tengo que hacer algo, ¿no? Porque además, pues imagínate, entrenando gimnasia. Perdón, si quieren, podemos empezar a comer. No, si no, vamos a empezar. Vamos a enfriar. Buen provecho. Aprovecho. Este, sí. Cuando ya te empieza como que a preocupar esa parte, porque cuando entrenas gimnasia, la verdad es que comes, o sea, muchísimo. Y aparte en esa edad de la adolescencia, entonces yo seguía comiendo como si estuviera entrenando, ¿no? Entonces sí llegó un momento en el que dije, no, algo tengo que hacer. Hay que catatizar en los turnos para que puedas comer, porque sin duda vas a comer. No, ya sé. Pero déjate, termino de contar, porque me pregunto que qué hacía de deporte. Entonces, ya luego empecé e intenté muchas cosas. Empecé a ir al gimnasio, hacía aeróbics, hice spinning en algún momento, hice taewo en otro momento, kickboxing en otro momento. ¿A poco sí entrenando? Como que buscando, no, pero así como de gimnasio, no algo formal, ¿no? Porque eso entiendo que sí es algo mucho más formal. Sí, claro. Hasta que empecé, bueno, después de que nacieron mis, ahora sí que mis primeros hijos, este... Tus primeros tres hijos. Mis primeros tres hijos. Empecé a hacer triatlón. Después, pero fui así como que encrechendo, luego estuve entrenando incluso para hacer un medio Ironman. Ni quince días antes de la competencia, así, tragedia familiar, entonces ya no lo hice. Y después que ya no quería saber nada del triatlón, empecé solo a correr. Llegué a hacer maratón. Y después del maratón dije, no, esto es así una experiencia de una vez en la vida, porque... Los entrenamientos, ajá. Me fue muy bien, me sentí muy feliz y todo, pero ya, gracias, ¿no? Luego dejé de correr como un par de meses, quise regresar, y es frustrante ver cómo pierdes condición y ya no... Entonces, otra vez me puse a buscar gimnasio, la, 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 empecé a hacer ejercicio funcional, y hoy hago pesas. Todo eso para contestar una pregunta. Sí, ya me di cuenta. Oye, la vida regularmente de los civiles, creemos que ser hijo o hija de militares es complicado, que es demasiado estricto, que te disciplinan con mucha rigurosidad. ¿Así fue tu vida? Yo, porque tu papá y tu mamá son militares. Pues quizá nunca lo sentí como que, ay, en mi casa son muy estrictos, porque pues así fue mi vida, ¿no? O sea, no tuve un punto de comparación de vivir en una casa donde no hay estos estándares de disciplina, porque siempre viví en una casa donde había muchos estándares de disciplina, entonces, pues para mí fue normal, ¿no? O sea, es como cuando me preguntan, oye, ¿y qué? ¿Cómo le hiciste cuando tuviste trillizos? Pues para mí eso era ser mamá, ¿no? Claro, claro. Y era lo normal. No podías concebir cómo eran los en el trillizo. Exacto, exacto, no puedo imaginar. Entonces, sí, ambos son muy disciplinados, como que también cada uno se enfoca en cuestiones diferentes. No sé, por ejemplo, mi papá, pues que siempre trabajó y que pasaba mucho tiempo fuera de casa, cuando platicaba conmigo y con mi hermano, era, o sea, él siempre le preocupaba mucho el tema de, ustedes, su única obligación es ir bien en la escuela. Claro. Y no hacer tonteras, ¿no? O sea, y nos iba hablando conforme a la edad, ¿no? Entonces, no quiero embarazos no deseados, no quiero saber de drogas, no quiero saber... Y siempre priorizó el tema de la escuela y lean y estudien, y es lo único que tienen que hacer, o sea, no pueden hacerlo mal, ¿no? Y mi mamá, pues era, sí le, sí le interesaba, por supuesto, el tema académico, escolar, pero pues bien todo lo demás, ¿no? O sea, desde limpia tu cuarto, esto, lo otro, este, lava los trastes, libra, libra, libra. Todo, toda esa parte de disciplina en lo cotidiano, en el día a día, pues creo que fue un equilibrio de los dos, ¿no? Pues... ¿Te acabo? Complicado. Sí, por favor. Oye, y pasando al tema político, muy mal. ¡Ah! Espera, 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 ¿qué sientes ser candidata a gobernador? Bueno, ya casi candidata, ahorita eres prácticamente precandidata, ¿no? Soy un aspirante, estoy muy, muy entusiasmada. ¿No tienes miedo? Sí, también, eso forma parte del entusiasmo, el sentir temor, el sentir nervio, pero también estás lista para salir. Bueno, hablábamos ahorita del tema del deporte y que en su momento hice maratón, ¿no? Cuando tú te preparas para hacer un maratón, son muchos meses de levántate temprano, ve al gimnasio, o sea, tienes que fortalecer tus músculos, tienes que practicar algunas cosas, cómo hidratarte mientras vas corriendo, si te sientes mal, o sea, todo eso lo vas a practicar. Pero más que la logística, yo te decía, no tienes miedo, y te lo digo, digo, hay que decir, muchachos, que cuando pactamos esta entrevista que damos, Leslie y yo, que íbamos a hablar así, a calzón quitado, como se dice, coloquialmente, ¿no? Y si hay muchas dudas que tiene la gente, que tenemos nosotros incluso como periodistas, es que, por ejemplo, una pregunta fuerte, dura, que a lo mejor es el periodista, todas van a ser con mucho respeto, obviamente, ¿no? ¿No te sientes utilizada por Alito y por tu partido? Porque Alito rompió la alianza efectivamente en una concertación con el Niño Verde, y en lugar de prevalecer lo que había él en algún momento prometido para los periodistas, parece que lo están traicionando completamente, y no te sientes tú utilizada. Digo, ya sé que es una gran oportunidad para tu vida, y que independientemente de lo que haga Alito o el partido, probablemente tú te sientas muy orgullosa de esa posición, ¿no? Pero, ¿no hay un halo de que, ay, me están utilizando? No, respondiendo simple y llanamente a tu pregunta, no, y las razones son muchas, ¿no? Te decía que cuando, ¿cómo te sientes? Nerviosa, con miedo, tal, y hacía esta comparación de cuando estás preparado y te sientes listo para iniciar algo que sabes que va a ser duro, que sabes que va a ser largo. Claro. Pero que tú ya hiciste antes muchas cosas que sabes que estás listo, ¿no? Para arrancar. Entonces, ¿cómo me siento? Como te puedes sentir en un momento en el que estás en la salida, listo para salir, esperando el disparo de salida, para salir a darlo todo. No te importa nada más. O sea, detrás de eso no te importa nada más. No, o sea, sí hay cosas que te pones a pensar o que te preocupan, pero también tienes que estar mentalmente preparado a que todo eso va a estar presente porque habrá quien te lo va a querer decir con genuina preocupación, con genuino interés de que tú estés bien, pero también habrá quien te lo quiera decir para sembrarte miedo, para sembrarte duda, para hacerte sentir inseguro o para descalificarte, ¿no? Entonces, sabiendo que eso lo voy a traer aquí toda la carrera, yo decido cómo me quiero sentir al respecto y yo estoy decidida a participar, a competir, a demostrar lo que hay tanto en mi persona, sí, pero no voy yo sola. No, pero estás de acuerdo que la militancia priista, porque sí hay militantes todavía en el PRI, la militancia priista está, por supuesto, esperando saber qué piensa Leslie, o sea, si solamente lo toma como una oportunidad y ya, o realmente lo toma como un compromiso y un reto para poder levantar a su partido, ¿no? Es una oportunidad sin duda, personal por supuesto, pero también es una oportunidad de reconstruir, de fortalecer a mi partido, que aunque se escuche como romántico y digas, ay, ya, chale con, de verdad, o sea, los priistas de verdad, o sea, los que somos de convicción y que no somos de ocasión, nada más de que si es para ganar, si voy, si no, no. Bueno, los que sabemos lo que ha hecho este partido por este estado, queremos recuperar, o sea, y queremos que nuestro partido ocupe en la historia de Quintana Roo el lugar que sí se merece. No estoy diciendo que no ha habido errores, que tal, pero ya fuimos pagando las facturas, ya perdimos la gobernatura, ok, ya perdimos presidencias municipales, sí, tenemos compañeros de nuestro partido que están enfrentando procesos, tenemos compañeros del partido que quizá están fuera del país, otros que están tras las rejas, ¿no? ¿Qué más? O sea, ya hemos ido pagando esas facturas, se nos queda el aprendizaje, los que estamos hoy en el PRI, no tenemos investigaciones, podemos andar libremente por todo nuestro estado, este estado con el trabajo de gobiernos priistas se construyó y que hoy hemos perdido muchas de las cosas que antes teníamos, ¿no? Entonces, tenemos sí el ánimo de poder recuperar y sabemos que tenemos con qué hacerlo. ¿Qué pasó o qué ha pasado con todos estos que se han ido con la promesa de que se van y van a estar mejor en otro partido? Los ponen a... tú cuidas el baño, casi casi, ¿no? O sea, dame tus canicas para que yo gane la elección y cuando yo gane la elección con estas mismas canicas te voy a dar y te voy a perseguir porque el discurso no ha dejado de ser atacar al PRI, para atacar a los gobiernos priistas. Y ojo, ya llevamos ya casi seis años que no gobernamos este estado y a nosotros no nos pueden achacar lo que está pasando. Claro. Oye, Leslie, ¿y qué tanto trabajo te ha costado ser Leslie y no ser la hija de...? Una muy buena pregunta. Yo, pues nunca voy a dejar de ser la hija de Joaquín Kennedy de María Rubio, ¿no? Que te reconozcan por ti y no por tus papás. Yo creo que es una... es un trayecto que es largo, ¿no? Y en un principio, antes de que yo tuviera algún... alguna trayectoria o algo en mi carrera política, pues claro que lo primero que hacen es identificarte como la hija de... Pesa, no necesariamente. O sea, la verdad es que en muchas ocasiones te abre la puerta, pero si eso te abre la puerta, de ti depende que te mantengan adentro, porque hay quien con un apellido se abre puertas, pero luego están buscando cómo sacarlos, ¿no? Ya lo otro depende del trabajo de cada uno de nosotros. Y yo lo he dicho, para mí siempre va a ser un orgullo ser hija de mi papá y de mi mamá. Mucha gente lo verá como una debilidad, como algo que puede jugar en contra, y a veces sí juega en contra, pero solo el tiempo y el trabajo van acomodando las cosas en su lugar. ¿Qué opinan tus papás? Sobre todo tu papá. Te digo, bueno, me quiero aventar, papá. ¿Qué contraste tiene tu papá con eso? Sobre todo porque no va a faltar que me vaya a comparar tú, ¿no? La primera vez que se lo dije, como que, o sea, casi que escupe el café, ¿no? Ah, ya, en serio, ¿no? Pero ya después cuando vio que sí es en serio y que aún cuando estoy consciente de las condiciones en las que se daría esta contienda, es el más comprometido, es el más involucrado en el sentido de, oye, yo creo que se puede hacer esto, ya hablaste con tal persona, yo creo que podemos hacer. O sea, está muy pendiente. Él debería ser tu coordinador general de campaña. Debería ser, ¿verdad? Él, sí, como no. Es muy, muy movida y tiene mucha sensibilidad política. Ahí te vas a platicar con mi mamá. Oye, mamá, pues es que te quiero platicar. No, bueno. ¿Qué? O sea, ¿qué te pasa? Como... Pero está bien, yo te voy a ayudar. Y eso, digo, para mí es muy valioso. Ambos conocen muy bien este estado. Ambos, pues trabajaron muy duro por hacer cosas buenas para Quintana Roo. Aman Quintana Roo y están dispuestos a apoyar un proyecto que esté pensado para defender lo que tenemos, para recuperar lo que teníamos. Y pues eso a mí me hace muy feliz. Y creo que es una gran fortaleza poder contar con el amor incondicional de dos personas que saben mucho y que quieren hacer mucho por este estado todavía, ¿no? Y viendo, teniendo como ejemplo el gobierno actual, ¿tú qué cambios? ¿O qué diferenciaría su gobierno en el caso de ganar? Sin caer en las propuestas, obviamente, pues no puede ser propuestas. Yo creo que es muy importante esta parte de querer y amar a este estado, de querer vivir en este estado, bueno, los años que llevo viviendo, querer permanecer aquí y no verme fuera de este estado, ¿no? Pensando en que muchas veces cuando se gobierna esperando que se termine el periodo para entonces ya poderme ir a donde yo quiero vivir, eso te da una perspectiva muy diferente de lo que quieras hacer y la preocupación de lo que suceda, pues es muy diferente si quieres estar verdaderamente, vivir aquí, ¿no? Antes, después o el tiempo que sea. Es muy importante tener esa convicción de amar ese estado, de querer que pase lo mejor, ¿no? Para Quintana Roo. Y pues eso es algo que sí tengo definitivamente. Diego, ¿quieres preguntar algo? Mariana, estrenate. ¿Y en tu trabajo en el DIF, cómo fue? ¿Esperiencia? ¿Esperiencia? Fíjate que antes de llegar a estar en el DIF, yo veía a mis papás, mi papá pues ocupaba cargos dentro de la administración pública y mi mamá siempre lo acompañaba, pero no lo acompañaba de, ay sí, estamos juntos y nos tomamos la foto, o sea, se metía y veía ella qué podía hacer y los patronatos y movía mucha gente, se involucraban mucho. Desde fuera yo decía, qué horror, o sea, se la pasan ahí trabajando y qué flojera y todo el tiempo gente los viene a ver y les habla y les tiene que contestar. No tienen vida propia. No tienen vida propia, o sea, jamás en la vida yo haría algo así, ¿no? Pero fíjate cómo cae más rápido un hablador que un rojo, ¿no? Porque hubo un tiempo, sí podemos hablar de todo, ¿verdad? Por supuesto. Excepto lo que no quiere el INE. Ya, ya, ya. Lo eríaco. Pero hubo un momento en que se vivió familiar, ¿no? De conflictos entre mis papás. Y en una discusión que a mí me tocó escuchar, digo, escuché algo que dije, híjole, ¿será? ¿No? Y era que se cuestionaba que si mi papá había estado lo suficiente con nosotros, ¿no? Con sus hijos. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, la verdad es que, pues él siempre ha, o sea, yo sé que ha trabajado mucho, que no pasa mucho tiempo en casa, pero las veces que yo lo necesité, él estuvo, ¿no? Las veces que yo le pedí o que eran eventos importantes para mí, estaba, o si yo quería platicar con él, claro. A pesar de su participación política. Si yo quería platicar con él, era cuestión de llamarlo, ¿no? O de esperar. O sea, nunca, no estaba, pero no me hizo falta porque estuvo presente cuando lo necesitaba. Entonces le hice una carta, este, y le dije, oye, pues escuché tal cosa y te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso así, 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 y me siento así, así. O sea, yo nunca sentí un abandono de tu parte y quiero que lo sepas. Creo que la pregunta es si tú has sentido que nosotros hemos estado contigo todo el tiempo y lo que quiero que sepas es que el día que tú me necesites, solo tienes que pedírmelo, ¿no? A los 15 días pasa la bomba esta de su administración y por primera vez en su vida mi papá me dice necesito que me ayudes y quiero que estés a cargo del día. Y fue la primera vez que él me pedía algo, ¿no? Y que estaba en mis manos. Y que tú decías, yo nunca voy a hacer eso. Porque aparte me dijo, yo no sé si va a ser un tiempo, un mes, no sé cuánto tiempo, fueron tres años. Pero esos tres años, respondiendo a tu pregunta, fueron donde en mí se reveló esa vocación. O sea, cuando ya entré y dije, no, hombre, o sea, me encanta. ¿Tú no sentiste que tomaste parte en el conflicto conyugal? ¿Que tomaste parte? Es decir, ¿que te pusiste una de las dos partes? No. Porque lo que sucedía era un conflicto familiar. Lo que pasaba nos afectaba a todos. Pero finalmente fue conyugal. Sí, pero nos afectaba a todos. Entonces, y claro que en su momento yo intenté, porque en ese momento no pude, pero intenté platicar con mi mamá y decirle que yo pensaba, uno, o sea, yo sentía como este compromiso con mi papá de que él nunca me había pedido nada. El problema fue las condiciones de cómo salió mi mamá. Pero segundo, también yo pensaba que de que estuviera cualquier otra persona quien fuera a que estuviera yo, por supuesto que yo no iba a permitir que sucedieran cosas que afectaran más a mi mamá o que su trabajo se tirara a la basura o que no se le diera el reconocimiento que ella merecía por el trabajo que ya había hecho. Entonces, sí fue una decisión complicada, pero en todo momento lo que para mí prevalecía era el poder resolver ese conflicto y decir, bueno, en lo que todo se resuelve, o sea, yo puedo estar aquí cuidando, mediando y haciéndolo lo mejor que pueda, ¿no? Y sí reconoces que no pudiste llenar ese vacío porque no hacías las mismas cosas ni de la misma manera que tu mamá. Claro, a ver, estamos hablando de 20 años de experiencia en el trabajo o en el servicio público. Y el carácter. Sí, también. Claro. Contra, pues, cero y más, ¿no? Sin embargo, algo que yo creo que fue muy importante era reconocer esta parte de yo no sé, ¿no? o sea, yo estoy llegando pero no sé quién sí sabe, ah, bueno, porque yo no llegué a mover gente ni a decir, ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? O sea, fue tomar el mismo plan que se tenía para trabajar y seguirlo, ¿no? en todo momento dándole su lugar a ella y trabajando. Pero te digo, si no hubiera estado yo en ese momento, no sé si hubiera tenido el mismo conocimiento, ¿no? De todo lo que acontecía en el estado, de cómo se resolvía y de todo lo que podía pasar o lo que se podía hacer desde el gobierno para ayudar a las personas. como tú hablabas de que tu papá estaba muy ocupado y que sentía quizás que no, ¿tú sientes de pronto lo mismo? Supongo que no le das el tiempo suficiente a tus hijos. Mira, para empezar han sido dos momentos distintos, ¿no? O sea, yo he tenido dos matrimonios. En el primer matrimonio es que tuve a mis trillizos, que hoy tienen diez años, y en aquel momento yo estaba trabajando como rectora de la Universidad Tecnológica, pero adicionalmente presidí a la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, lo cual representaba la responsabilidad de viajar por todo el país e incluso fuera del país con temas propios de la asociación. Y en ese entonces pues yo contaba con gente que me apoyaba en casa, el papá de mis hijos pues también muy involucrado en el cuidado con ellos, y además como fueron mis primeros hijos, ¿no? Eran la novedad y además eran tres, entonces siempre estaban las abuelas, los tíos, las amigas, o sea, de verdad nunca me faltaron manos ni una red de amor para mis hijos y eso a mí me daba mucha tranquilidad, ¿no? Y hoy que tengo un bebé, o sea, en un segundo matrimonio que tengo un bebé de un año o un mes, las condiciones fueron diferentes. Primero, pues yo me embaracé en el año de la pandemia, entonces pues estábamos todo el tiempo en casa, exacto, si me cansaba me acostaba y así, ¿no? Y tuve un embarazo maravilloso igual que el primero y ya que nació el bebé pues seguíamos en la pandemia, ¿no? De hecho seguimos y tuve la oportunidad de estar más tiempo en mi casa en esos casos y estar yendo y viniendo a Chetumal. ha sido muy diferente y no te puedo explicar lo que yo siento cuando veo a mis hijos grandes con el bebé, o sea, el bebé es fan de los trillinos, los ve y se deshace así de y los otros se sienten como pavorreales y se mueren de la ternura con mira mamá ya hizo esto y tómame una foto y le toman millones de fotos y con él y todo, entonces es muy lindo y eso es no sé, o sea, algo tan grande a la vez que no importa lo que estés haciendo, o sea, estás como todo el tiempo organizando una logística que es difícil además porque pues los trillis están una semana en casa con nosotros y una semana en casa de su papá, ¿no? entonces hay veces que están unos allá otros acá nosotros vamos y venimos y de verdad que se requiere de mucha logística para poder atenderlo todo y luego que si están en línea pero ya no y van un día a la escuela y otro día no van y ya les cambiaron el horario o sea, sí es sí es complicado pero creo que si no estuviéramos en estas condiciones a las que nos ha llevado la pandemia hubiera sido mucho más difícil es que yo conocí a Leslie en la campaña de su papá ella acudía no sé si a todos los eventos pero a los eventos en los que yo acudí ahí estaba ella este una jovencita obviamente hermosa que era no sé si la hacías de su privada de tu papá no, yo la hacía de porrista porrista por ahí estabas todo el tiempo ¿no? y después se casó también vi esa faceta de su patrimonio cuando tuvo a sus triquisos y aunque la he tratado muy poco lo poco que la llegué a tratar en aquel entonces a como la he tratado recientemente yo noto un gran cambio en Leslie noto más sensibilidad noto más sencillez hasta te caía mal hasta me caías mal a lo mejor yo también no, no, no no lo dudo no, no este pero sí o sea, bueno en una ocasión nos vimos en la universidad tecnológica ¿te acuerdas que te fui a visitar ahí? y era una Leslie que parecía arrogante que parecía este petulante pero pero ahora veo a otra quizás tiene que ver mucho también con este cambio de matrimonio ¿no? digo Miguel le tiene un talante o sea yo conozco a Hugo Hugo es soberbio es petulante y Miguel es noble es sencillo a pesar de que viene de una familia connotada este chetumaleno es una persona sencilla eso ha influido mucho en ti ¿verdad? yo creo que además son momentos de vida diferentes ¿no? o sea vamos vamos cambiando lo que vas viviendo te va forjando también ¿no? entonces el pasar por dificultades por tiempos mejores o sea todo eso te va dejando aprendizaje 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 y vas encontrando pues más lo que lo que verdaderamente es el sentido de de estar aquí ¿no? y de hacer lo que haces encontrar las razones por las que lo haces disfrutarlo porque tampoco se trata de estar o sea pues no si lo que me gusta hacer es complicado tiene sus partes oscuras y si pero pero no forma parte de lo que yo soy ¿no? y creo que eso te lo va enseñando la vida pero si es otra alguna anécdota que nos cuentes de tu paso por el DIF que tiene ya 20 años ¿no? ¿cómo haces 20 años? ay cállate ya o sea ya me estás quemando aquí sí porque llegué como a los 10 no pues fue 2002 ¿qué te haces? 22 años ¿no? tenía 24 años 24 años ay ya me sacaste este no pues es que hay está marcado seguramente en la vida muchísimas sí yo creo que te marco nada más como entraste en las circunstancias hubiera sido diferente si hubiera sido una circunstancia este no adversa familiarmente ¿no? supongo que eso es lo lo que yo vería como como lo que quería el mercado pero déjate del conflicto familiar todos tenemos conflictos familiares el tema es cuando cuando es de dominio público trascendió lo familiar yo me acuerdo que cuando y eso no había redes sociales no pero había contrapuntos pero yo me acuerdo mucho que cuando pasó todo y las empiezan a salir las noticias en el en el noticiero de López Dórica y de no sé y a la torre y tal me hablaban amigos así de ¿qué está pasando? así de yo no pues no sé pero sí fue muy pues expuesto ¿no? al final cuando eres figura pública y eso también lo vas lo vas aprendiendo no es que no tengas privacidad porque pues todos tenemos derecho a tener privacidad pero la realidad es que es que tampoco puedes esconder nada ¿no? y menos hoy con las redes sociales oye ya que estamos en el chisme tráete la ropa oye este no te voy a decir quién me lo contó ah no no porque bueno a lo mejor me imagino no ni creo que te lo imagines pero es cierto que cuando firmaste el divorcio este no pediste pensión ni nada es que todas las mujeres regularmente cuando se divorcian y que hay hijos de por medio piden una pensión y que la casa y que el carro a veces hasta cuando no hay hijos también lo piden ¿no? es cierto que tú no pediste nada es cierto que no que es más o sea soy yo quien tiene que a poco bueno no 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 es que tenga que dar una pensión simplemente tiene que haber un acuerdo ¿no? en el tema de los de los gastos y o sea no es suficientemente hombre el papá para cargar con todos los gastos bueno a ver yo creo que también son todos procesamos diferente los los problemas ¿no? y en aquel momento para Hugo era muy importante que se estableciera que él tenía o sea que él iba a tener a los niños yo me imagino no lo sé esto es mera especulación que quizá él pensó que yo en algún momento iba a querer quitarle a los niños o que yo iba a querer hacer cosas contra él ¿no? claro si le fue si eso daba le daba tranquilidad que en el convenio estuviera establecido que los niños iban a estar con él yo estuve de acuerdo porque además yo sé que él es un buen papá claro y que no iba a ser una con parte no la custodia sí pero cuando haces eso legalmente el que tiene a los niños el otro es el que tiene que dar una pensión no él o sea él no me dijo me vas a dar dinero no establecimos en el convenio una pensión que equivale a los gastos que de todos modos yo ya cubría de mis hijos ¿no? entonces no es que yo le pase un dinero sino que yo me encargo de cubrir ¿como qué colegiaturas? las colegiaturas y bueno el que vivan conmigo una semana pues te haces cargo de todos los gastos que corren durante esa semana ¿no? si yo los quiero llevar de vacaciones si yo quiero nada todo eso o sea aún estando en matrimonio tú pagabas la colegiatura sí claro pues mira los dos trabajábamos ¿y quieres ser diputada? presidente municipal pues es parte de la de la nueva normalidad ¿no? la nueva normalidad muy bueno eso no la verdad es que mi respeto y admiración Lesslie por eso porque efectivamente a veces juzga más la gente a los hijos de los que tienen papás políticos o empresarios y dicen no este es un junior o una junior que seguramente este todo lo tiene fácil todo lo tiene regalado su papá la mantiene porque así piensan muchos muchos piensan que Hendrix te da todo y que tú tienes una casa de lujo y que él a lo mejor hasta ya tienes empresas de él no sé o sea es una especulación lo que sea ¿y no te da dinero a tu papá? depende no mira estos últimos años que cuando terminé la legislatura pues o sea a partir de ahí en adelante yo no he tenido trabajo y si ha habido momentos en los que si he necesitado que me metan el hombro mi papá mi mamá o sea la familia y creo que eso es algo normal que no me da pena decir yo creo que a todos nos ha pasado que de repente tienes complicaciones y acudes a tu familia oye no y acudes a tu familia acudes a tu familia pero o sea el acudir a la familia no es de oye me quiero ir de vacaciones a Dubái o sea como para resolver cuestiones que en ese momento estás medio medio trabado ¿no? pero oye fíjate que Hugo no quiere pagar la colegiatura y te voy a pagar el papá para eso sí 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 entiendo o sea lo dirás de broma ¿no? pero pero sí en algún momento no lo digo de broma hubo temas o sea hubo temas de pues no sé me atrasé dos meses de colegiatura pero yo te lo y la verdad es que siempre a mis papás cuando ha habido este tema yo les pido prestado o sea no es de sí cuando se dejan a veces sí les digo oye no te preocupes no me lo vuelvas ¡eh! qué bueno ¿no? pero sí para mí entiendo que yo o sea ya no es su responsabilidad el tema económico mío ¿no? ah no por supuesto pero sí te pueden ayudar claro que te pueden ayudar este y cuando pides ayuda o cuando he pedido ayuda no ha sido para ¿te gusta el casino? ¿juegas casino? no digo porque es muy común entre muchas mujeres por ejemplo cuando estaba en la universidad si tenía un grupo de amigas que nos juntábamos a jugar cartas ¿no? ah bueno pero no así como que vámonos al casino y eso ¿no? sí en pero ¿por qué? no en Yetumal por ejemplo se acostumbra mucho a muchas damas de sociedad y bueno y no de sociedad simplemente este son tienen la famosa ludopatía ¿no? sí sí hombres y mujeres y hay historias así medio de terror de gente de Yetumal sí 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 que han caído en esa parte que ganaban y ganaban y ganaban y yo no pues me voy a ser millonario y de pronto perdieron no cuando te a mí me da risa cuando dicen no es que gané en el casino no te están devolviendo algo de todo lo que has metido en el casino pero todavía te alegan no es cierto porque yo siempre gano nunca pierdo y ya hice cuentas y llevo hasta mi contador no hay forma que le ganes al casino oye qué bueno que te gustó el arroz creo que no te gustó no es que te dije que estoy en geto pero lo voy a probar nada más pero bueno vamos a levantar los platos y para poder partir el geto el pastel de geto que nos trajo Leslie perdón ya me dijiste que tiene el arroz azafrán no no tiene azafrán es puro este puro condimento natural perejil está buenísimo y chitomate pero pero estoy tratando de identificar eso no es importante está buenísimo no tiene nada de azafrán ni nor suiza yo trato de no usar esas cosas está muy rico todo natural y así hacemos todo ¿te gusta comer? ¿qué me gusta comer? de todo ese es el problema por eso me tengo que poner a dieta sí la verdad como de de todo me gusta mucho toda la comida mexicana me gusta soy muy fan de las pastas y eso que eso es también tema ¿y qué te dicen tus amigos de este proyecto? de este proyecto de gobernatura mira la verdad es que muchos se preocupan así de ¿neta? o sea ¿de qué estás haciendo? pero pues también la gente que me conoce saben de mi convicción saben de pues que no lo veo como un juego ¿no? que no estoy yendo así de ay vamos a jugar a la campanita o sea no es algo muy serio muy grande para mí y pues la verdad muchos muy lindos todos me han manifestado su apoyo ay qué bueno ojalá que vayas y esto y lo otro ¿no? y pues a ver ojalá de no ganar porque obviamente el escenario es muy complicado ¿cuál sería tu siguiente paso? pues no lo sé o sea ¿qué te gustaría? no que te van a dar porque obviamente también depende de que te oportunidades de tu partido ¿no? pero a ti ¿qué te gustaría hacer? híjole estoy es que el PRI el PRI necesita una refundación así es yo creo que depende de lo que logremos ¿no? o sea y esa es la la invitación que le he estado haciendo a los PRIistas con los que he platicado ¿no? no es una invitación a que trabajemos de aquí al 5 de junio y luego ya cada quien a su casa no vamos a trabajar para que de aquí al 5 de junio construyamos algo en donde todos quepamos y de ahí veamos qué sigue ¿no? o sea sí es o sea yo lo veo como un proyecto de nuestro partido de los PRIistas ¿qué puede haber después? pues no lo sé ¿no? pero pero sí no lo estoy viendo como algo personal no lo estoy viendo como algo de que a ver trabajen para que yo llegue o sea ¿no? es algo que tenemos que construir todos en equipo en unidad eso es muy importante y creo que también eso es algo que ya debimos haber aprendido ¿no? nos pasó cuando cuando salía Roberto Borges del gobierno todos conocemos la historia de que había varios que estaban buscando llegar a la a la candidatura para la gubernatura cuando resulta cuando llega el resultado gracias pues quienes no no llegaron y los grupos de aquellos que no llegaron pues se dividieron algunos trabajaron en contra algunos no trabajaron y eso es lo que nos tiene donde estamos hoy ¿no? y debemos de aprender de eso es decir si no si no nos damos cuenta que si no trabajamos juntos y unidos nos van a pasar la planadora pues estamos perdidos hay que realmente refundarse ¿no? ahora sí que la frase popular que es más izquierdista que nada pero que que es real es renovarse o morir el PRI está en esa línea ¿quieren tiramisú? este es mostachón este es tiramisú este es de tres leches pues primero vamos a ver si me acabo este porque no como mucho la idea es que podamos compartir este es de tres leches ¿y tú no quieres esto? podemos compartirlo si no tienen problema y no tienen COVID yo soy muy sano y bueno con esto vamos a a despedir el programa a nuestro auditorio con este rico postercito que nos trajo Leslie quien nos hizo el honor de venir a a comer con nosotros a platicar con nuestro auditorio creo que este dijiste muchas cosas que hablan de tu esencia de tu personalidad de lo que la gente no sabía decir y que ahora sabe ahora hay que hacerlo llegar obviamente a más gente para que la gente te conoce y te deseamos pues la mejor de la suerte muchas gracias no tienes muchas que malo no yo he terminado la frase a ver a ver no tienes muchas este no tú en particular sino tu circunstancia el prismo no tiene muchas cosas a favor porque obviamente pues tú lo sabes el PRI ha ido en decadencia pero tienes algo muy importante tienes convicción tienes energía tienes tablas y lo único que tienes que hacer es buscar dinero sí porque cuesta mucho cuesta pero aparte tienes la juventud y eres los nuevos cuadros del PRI hay que valorar a esos jóvenes de eso por lo que están buscando y a recurrir a la expedición que ya han caminado en el PRI para arroparte y sale a la fortaleza pero además eso también es un punto importante ahora que lo mencionas que cuesta y que tal también es un llamado al PRI de volver a trabajar como trabajábamos antes como se trabajaba antes no se le pagaba a la gente para hacer las campañas todos salían literal con la camiseta puesta con las ganas de ganar eso tal vez vuelva pero en el siglo que viene pues mira las condiciones en las que estamos hay una empresa política que se maneja en dólares y mientras esa empresa continúe ustedes van a tener que seguir pagando claro pero no pero la realidad es que no vamos a poder competir contra si se puede pero es muy complicado porque necesitas ser una figura demasiado agradable simpática pública como la que acaban de derrocar para que puedas despertar un sentimiento natural de la gente sin necesidad de pagar de participar claro pues es un reto eso lo que dices tienes toda la razón es un reto enorme y pues contra todo pero vamos pero si no es en esta en la que sigue pues claro lo que sea pero hay que enfocarnos en lo que podemos hacer hoy vea la idea Sanzores y así te puedo dar varios nombres de gente que lo buscó lo buscó lo obstaculizaban el problema es Manuel bueno Carlos Joaquín fue otra que lo detuvieron y después volvió a los 6 años y lo logró o sea pero va a depender mucho de tu actuación de tu congruencia entre lo que dices y lo que haces eso va a ser muy importante y lo más importante es que estás muy clara de que tú eres tú tú no eres tu papá ni eres tu mamá así es que quien te señale de que ay es hija de Henry es problema de Joaquín Henry sus errores y su forma de ser son problemas de él que vean los tuyos así es y que se marque por eso así es aprovecho muchas gracias hasta pronto hasta pronto bye 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 esto no había probado yo tuve mi mitad de nuevo además de que este es tu contra el tío ajá dámelo chau